¡Suscríbete! 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 Para no dar, me voy a dejar el río que sí me da claro En todo el río que está, me voy a dejar el río que sí me da claro Para todas las bellezas, me tiene la carencia, a ver Me voy a dejar todos los coches ¡Oh, mira! ¡Déjate, papá, para que se pasa!